Sacó la pelota otra vez River, contragolpea Vicente, lo marcan varios, se viene Vicente, la jugó muy bien para Leite, se viene River, se viene, cruza la frontera Campo de Amigo, se viene Leite, la jugó a la izquierda para el ojito, de nuevo a González, dentro del segundo palo, cargar eso puede venir, ahí está, gol, 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 de River, otra vez Matías, a eso en el segundo palo, salió a 100 kilómetros por hora, la contra de River fue letal, la manejó muy bien Leite por el callejón del medio, la cabecita levantada, los ojitos bien abiertos, lo vio correr al ojito Rodríguez, que fue por la zurda como exalociones, Tepo fue mirando el área, vio que de nuevo iba González, pero atrás de González buscando un segundo palo, siempre en la mejor posición, ahí estaba el 9, ahí estaba la cosita de este River, el diamante en bruto del equipo, de Jorge Fosati, a eso, la agarró como venía, no le dio potencia, la colocó, la pelota se fue al ángulo superior derecho de Nacho de Arroba Renna, y cuando entramos en la postrimería del primer tiempo, están quedando tan solo 13 minutos, aparece para romper el silencio del Prado, a eso, ganaba de visita River en el Viena, River 1, Wanderer 0. Y da la nota hasta la altura de la tarde y la etapa, una jugada en la que Leite, de muy buena tarea, gana la pelota en zona central, pasa para la derecha y aparece Arezzo, en el segundo palo, una pelota que no era ni para la cabeza ni para el pie, era la altura del pecho, eleva la pierna, la toca suavemente al segundo palo, deja desahirado a Rabarrenna, mala marca de Wanderer en el fondo, bueno, ojalá esto mueva el partido, Wanderer va a tener que salir a producir otra cosa, y hoy está ganando River, con este gol de Arezzo, sorpresa, a esta altura de la tarde, en función de la tabla. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, bueno, se mueve la tabla de colocaciones, Matías, por favor, torneo apertura. Informa, Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. Lentitas y Wander, 19, Nacional 16. Bueno. De 2, 30, 23. Ha tomado la pelota de revés, el pollo de la calzada que bien mandó a la izquierda, bien Arezzo, se movió de nuevo a once, rumbió para el área, tiró para Leite, puede venir, va Leite, salaria, puede venir, se frenó para mi mano, para mi mano. Mano de izquierda y penal, mano de izquierda y penal. Quedó tan desarmado cuando se tiró a Barrer en el área izquierdo, que la pelota iba lenta a tocarle la mano y nunca la pudo sacar. Un penal realmente insólito, el que comete el sagrado de Wanderer se tiró en una zona muy difícil para tirarse a Barrer, y encima totalmente desacomodado, es penal para River, que puede cambiar por gol, el volante Leite. Qué mal parado estaba Wanderer, no estaba Patrick, tuvo que salir izquierdo a cubrir, qué bien que le hizo Leite, anda en una gran tarde, gran tarde de Leite. El penal de izquierdo, bien cobrado por el árbitro, River a punto de empezar a liquidar esto, Wanderer, muy poco de lo que conocimos hasta ahora, tiene que cambiar mucho, si convierten, bueno, se le va a hacer más cuesta arriba. Cuatro minutos del segundo tiempo, arco del arroyo, Miguelete, una tardecita otoñal, pero linda. Aquí en el Prado, con algo de viento, sol que cae a plomo, 13 grados de temperatura, empieza a bajar el calorcito de la tarde, rumbeando la tardecita, penal para River, va Leite, acomodó, cuatro pasos, uno, dos, tres, cuatro. Gol, 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 de River Leite, cambia por gol el penal, penal que cometieron cuando él iba, desbordando por la zurda, el freno y la mano de izquierdo y en el penal agarró la pelota, la echó bajo el brazo y arrancó como en el campito, dijo, es mío, la pelota, yo lo pateo, tiró al medio del arco y Arroa Arena se había volcado un poquitito sobre la zurda y a los cuatro minutos de este segundo tiempo, demasiada diferencia parece, el segundo de River, lo pone Leite, se mueve la tabla de la apertura, empieza a sucumbir Wunder, River en el clásico del Prado, gana 2 a 0, lo hizo Leite. Ganamos el entretiempo, qué gran tarea la de Leite, ubicado detrás de los volantes de Wunder, cumpliendo una gran labor, en ese primer gol tuvo que ver muchísimo en este también, porque desbordó por izquierda, muy mal parado Wunder, había quedado en defensa sin los volantes en la zona de corte y aparece Leite, ese izquierdo que le quiere salir, le pega la mano, la pelota en la mano es penal o sanciona al árbitro, le pega muy bien, bueno, gana River 2 a 0, está cayendo el invicto de Wunder y para dar vuelta esto va a ser muy difícil si no cambia terminantemente Wunder esta tarde. Habitat, hacemos la vida más fácil.